En Nueva Zelanda parecen haberse abierto las puertas del infierno. Una enorme grieta de 200 metros de largo por unos 20 o 30 de ancho se ha creado en Bay of Plenty, en la parte septentrional de la isla norte. Pero lo que más ha sorprendido a los geólogos ha sido lo que han encontrado en el fondo, un depósito volcánico de 60.000 años de antigüedad. Lo que vemos en el fondo del pozo es un depósito volcánico de 60.000 años que salió por este cráter. Esto lo han provocado las fuertes precipitaciones. No es un proceso nuevo y podemos esperar que vuelva a suceder en el futuro. La grieta se ha abierto en mitad de los terrenos de una granja. La descubrió uno de los empleados cuando sacó por la mañana las vacas a pastar.